¿Y esa señora? Es mi tía, el único familiar que tengo. Bueno, pues si ya nos sorprendió, usted me nos valga la pena, ¿no? No, 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 estás loco. ¿Cómo crees que voy a hacer el amor estando ella aquí? Sí que tienes, ¿eh? No, 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 mírate, no, 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 por favor, entiéndeme. Pero, mira, te prometo que mañana, mañana. Mañana, mañana, ¿otra vez mañana? Sí, sí, otra vez mañana. ¿No será que te está haciéndole interesante? Sí, 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 también, pero ya vete, ya vete, ya vete. Te prometo que valdrá la pena la espera, vas a ver. Adiós. Bye. Ay, Ica, muchas gracias por prestarme esta bellísima batalla. ¿Pero qué haces, tía? ¿Por qué tienes la tele tan alta? Bueno, pues, como tú estabas haciendo tus cositas... ¿Cositas? ¿Qué cositas? ¿Tú me entiendes? Cositas. Tía, es que todo me imaginé menos que iba a encontrarte en la casa. Pues, como me hablaste a Veracruz y me dijiste que estabas mal por la muerte de Violeta y que necesitabas verme, pues, vienes sin avisarte. Ay, tía, es que ¿qué vas a pensar de mí? ¿Cómo que qué voy a pensar? Que eres mujer y cuando estuviste casada, pues, conociste hombre. Y cuando una mujer conoce hombre, pues, se acostumbra. Ay, tía, ¿qué cosas dices? Anda, cuéntamelo todo. ¿Dónde lo conociste? ¿Ya te propuso matrimonio? Ay, ¿cómo crees? Si lo acabo de conocer, ¿cómo crees? ¿Cómo? ¿Ya tan rápido llegaron tan lejos? Ay, bueno, no nos diste más chance de llegar más lejos todavía. Niña. Ay, perdón. Bueno, ya sabes que yo soy una mujer abierta, ¿eh? Pero no tanto, Dalia, no tanto, ¿eh? Ay, bueno, tía. Se hace lo que se puede. Así está de moda. Dalia, Dalia, mi niña. Estoy tan orgullosa de ti. Tú eres todo lo que yo nunca pude ser, fíjate. Oye, Margarita. Si tú quisieras y me dieras una oportunidad... Ay, no, don Roque, no. Yo ya tuve un error, ¿no? Me casé con un viejo bienco, pero él no tuvo la culpa de nada. Yo fui la idiota que se dejó llevar. La verdad es que nunca debí de casarme con un hombre que me llevaba 25 años de edad. ¿Y sabe qué? Ni siquiera me gustaba. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Por ambiciosa, por interesadota. Pero me salió más caro el caldo que las albóndigas. Y pues no. Pues yo sigo insistiendo. ¿Qué? Tú me gustas. A mí no me importa tu pasado. Y eso es lo que cuenta, Margarita. La neta, don Roque, yo le voy a ser sincera. Si yo llegara a tener algo con usted, sería por puritito interés. Y pues no se vale, ¿no? Mire, usted necesita a una mujer mayor, que lo quiera, que lo aprecie, que lo valore. No, don Roque. Yo la verdad no le convengo a nadie. Mejor olvídese de mí. Saludcita. No puedo, Margarita. No, pues inténtele. Échale ganas. Ven, Narda, acompáñame. Siéntate que yo no me tardo, que estoy terminando de hacer mi rutina en la bicicleta. Como quieras. Ay, no me digas que vienes en la depre, ¿eh? ¿Por qué no trajiste a dos galanes, a dos marineros noruegos y lo hubiéramos pasado muy bien, no? Agustín. Tengo mucho miedo. Tienes que ayudarme. ¿Qué te pasa, Narda? He estado a punto de recar en la coca. Ya sé que estás estierto. Ajá. 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 Bueno, se me hizo un poco tarde. Rosa estaba sola con uno de sus hijos. No podía dejarla sola con su pena. Ajá. ¿Eh? Ajá. ¿Qué? Bueno, preferiría que me gritaras o que me reclamaras que llegué tarde, pero... Esa indiferencia tuya de... Ajá. Ajá. Eso no me gusta nada, ¿eh? Ajá, sí, mi amor, pero... ¿Qué? Resulta que cuando nos casamos hicimos un pacto. Ah. Nunca. Jamás discutir en la cama. Ajá. Ajá. Buenas noches, Padre Teresa de Calcuta. Bueno. Bueno, pues, de lo que te pierdes. ¿Qué? Todavía no entiendo por qué estoy contigo. Pues, entre otras cosas, porque te gusta como te hago el amor. No estés tan seguro. En eso tu hermano es bastante bueno. Por favor. Narciso es un imbécil. No seas celoso. Pensándolo bien, yo no te quiero en exclusiva. Si me acuesto contigo es porque los dos nos divertimos. Sí, porque es una manera de poseer algo que es de tu hermano. No te hagas. Todo el tiempo lo quieres hacer a un lado, incluso en la fábrica. En eso he avanzado mucho. Poco a poco lo he ido desplazando. No te va a ser tan fácil. Él es muy inteligente. Muy capaz. Vaya. Hablas como si lo amaras. No seas idiota. Yo no pienso en el amor. ¿No? Pues entonces vamos a seguirnos divertiendo. ¿Qué pasa? Rebootras.